Bueno, bueno, bueno gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Les robo un minutito de su tiempo ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Katashi te lo permite Porque sí, sortea una skin épica cada mes Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar Y para hacerlo solamente tenés que bajar a la caja de comentarios Dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este season Llegás a Mítico Y bueno chicos y chicas, los invito a tomar asiento Porque vamos a continuar con Mobile Legends Manitos, vengo con una recomendación súper buena para ustedes Si quieren recargar diamantes de una forma simple, rápido y seguro La mejor forma es por Kodashop Y Kodashop además te da un bono especial por cada recarga Y también facilidad de recarga Así que, bueno, con otros métodos de pago que no tenés en el juego Podés recargar por Kodashop Kodashop, sponsor oficial del canal Kodashop la mejor forma para recargar tus diamantes Kodashop Muy buena gente, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videíto de Mobile Legends Bienvenidos a otra Tier List Bienvenidos a este video muy especial Tier List actualizada en mayo ¿Cuáles son los mejores héroes para ir rank? Y vamos a ir rápidamente Recuerden como nos pone acá Nivel C Héroes con bajo beneficio que funcionan mal en el meta actual Los héroes aquí pueden ser viables en ciertas situaciones Como contraataques Pero a menudo hay mejores héroes para elegir Así que esto es lo más bajo de todo Y ya les digo que a mí me sorprende ver a Balmon Tenemos a Carrie, a Gilda, a Maya X-Bor, X-Bor tan bajo Vean, Balir Es sorprendente Esta Tier List Lesley Natan Velerik Leila Martyrs Alpha Joe Heard Zass Tamus Leomor Gato Kaka Gord Misitar Bexana Badang Y Hanabi De lo peorcito que tenemos en C Ahora vamos a B Héroes con rendimiento medio Pero recuerden que de A plus para arriba Son viables Supuestamente la Tier List Después si vos sos main de alguno de estos héroes Obviamente que si jugas bien sos main Te va a ir bien Tenemos a Link, a Grok, a Wanwan, a Hellcat Atlas, Harley, Zilong, Jennifer, Nisha Bruno, Granger Que cantidad que tenemos de tiradores Tenemos a Benedetta, a Tyreal, a Lapu-Lapu, Argos Alice, Nana, Alucard Hanzo, Silvana, Khalid Harit, Aurora, Minotauro, Carmila, Faramis y Terizla Damos con la particularidad que acá tenemos dos support Como Faramis y Carmila Que en cuanto a Faramis está medio obsoleto De verdad que está medio obsoleto Después me parece que Fanzo tendría que estar un escaloncito más arriba Silvana va muy bien Tyreal me parece a mí Esto es mi punto de vista Uno de los mejores tanques Pero bueno, acá lo vemos tan bajo Vamos con el nivel A Que tenemos a Dairoth, a Brody A Vaxia, a Kai, Hayahusa, Kimi, Irithel Más ADC, vean Barat, Hylos Me sorprende ver a Hylos o Hylos como ustedes le digan Acá tan bajo Tenemos a Bane A Sun A Farsa A Chang A Freya A Sable A Cyber, perdón Odeth Y Florin Me confunde un poquito el traductor Tenemos a Odeth y Florin Florin otro support Otra particularidad Poco support OP Ahora sí, estos son más viables Vean lo que nos pone Héroes viables Estos héroes son impresionantes Y son geniales en un papel Con el uso correcto Generalmente funcionan bien En prácticamente cualquier juego O sea, prácticamente en rank En clásicas Y en cualquier estrategia Tenemos a Franco Muy bien Tenemos a Karina Que sigue estando OP Chou Jing Cloud Paquito Popoli Koopa Gusion Ángela Paquito que no me va bien a mi con Paquito Me parece un héroe un poco complicado Al menos para mí Aldous Uno de mis héroes preferidos Lunox Rubi Natalia Matilda Kadita Cyclops Luogi Uranus Probeus Eudora Y Aemon No sé qué opinan Déjenme en la cajita Comentar A ver qué les parece esta tier list Vamos con S S es algo súper OP Héroes fuertes Estos héroes son poderosos Y son parte del meta Con el uso correcto Sobre Salen En lo que hacen Y funcionan Muy bien En prácticamente Cualquier juego Tenemos a Beatrix A Xavier A Moscou Ibe Kagura Chuzong Uno de los combatientes más potentes Un buen tanque Johnson Volvió a estar OP Lilia Jisuzhin Jisuzhin En jungla va muy bien Roger Despegado en jungla Bale Después tenemos a Matilda Diggi Rafaela Caja Tenemos un support de acá Estés Estés increíble Que esté acá Es increíble Que esté acá Después tenemos a Edith Edith Un héroe muy fuerte Que tengo una deuda pendiente De traerlo al canal Diggi También me sorprende verlo acá Y acá tenemos Los más OP del juego El nivel Dios Héroes nivel Dios Como Cecilion Clint Esmeralda Lancelot Selena Kufra Fanny Valentina Aulus Aulus Perdón Lolita Iglu Aulus jugué una Rank Y me fue súper bien Creo que es un héroe Súper potente Clint En jungla va bien Lolita Me sorprende que esté acá Pero sé que tiene un buen Stump Un buen control de masas Al igual que Kufra Déjenme en la cajita de comentarios A ver que les pareció esta tier list Mea actualizada Súper actualizada Que les traje para ustedes Compacta Hoy como vieron está compacta No les traigo Secciones como tirador Support Esto me parece que es más compacto Como le pusieron ahora en la página Va mucho mejor Dejen su like Suscríbanse Y venimos con varios sorteos Mañana día de viernes Tenemos sorteo Y el ganador Donde está El ganador va a estar Vía Instagram Taino Taino